Buenas tardes. Hoy os vamos a hacer un recorrido por los monasterios de Yuso y Suso. Hacía mucho que no veníamos, íbamos a repetir otra vez visita. Este es el de Yuso, el grande, el que llaman el escorial de la Rioja. Para visitar Suso, que significa el de arriba, lo podéis hacer en el autobús gratuito. Os van a asignar uno con la entrada o bien también podéis subir caminando. Y mientras que me acompañáis en este corto paseo que os llevará unos 30-40 minutos, es un paseo por el bosque, os cuento para los que no nos conozcáis. Esta es Arby, la que está ahí. Por ahí adelante va Gassel, a veces nos acompaña Claire. Y yo soy Ana, de Subeta al Paisaje, Roteando la Vida. Y Rubén, que también me acompaña, pero normalmente no sale en los vídeos. El monasterio de Suso, que vamos a visitar a continuación, es el más antiguo de los dos monasterios de Salmillán de la Cogolla en la Rioja. Concretamente, el de Suso se construyó entre los siglos VI y XI. Es un monasterio deshabitado y la verdad es que es una gozada el sitio donde se encuentra y el propio monasterio en sí. Hace muchos años, yo creo que fue en el 99, que aparcamos aquí la autocaravana. Entonces era posible. No había casi nadie. Era muy poca gente la que venía a estos sitios. Y sí, todo ha cambiado. Antes se podía aparcar aquí arriba, hace muchos años. Ahora hay que aparcar en el aparcamiento junto al monasterio de Yuso. Y ahora son muchas las visitas y por eso os aconsejo que reservéis previamente. Y vamos a adentrarnos en una joya. Lo cierto es que aunque se sigue denominando monasterio, del monasterio no vamos a ver nada. Lo que se conserva son parte de la antigua iglesia. En la iglesia se conserva un eremitorio rupestre, uno de los más antiguos de la península. Y los estilos que vamos a apreciar en las distintas construcciones que se visitan son el visigótico de los siglos VI y VII, el mozárabe del siglo X con un maravilloso suelo de espiga en la entrada y un arco de herradura y después del románico de los siglos XI y XII. Aquí se dice que están enterrados los siete infantes de Lara y tres de las antiguas reinas del Reino de León, toda Elvira y Jimena. Y fue aquí, en Suso, donde se encontró el famoso Códice Emilianense del siglo X y donde están escritas las famosas glosas emilianenses, notas al margen y que se consideran la primera manifestación escrita del castellano. Bueno, cuna del castellano con permiso de Valpuesta. En Valpuesta, en el monasterio de Santa María de Valpuesta, en el valle burgalés de Valdegovia, se encontraron los cartularios de Valpuesta y que se dicen que son anteriores a las glosas emilianenses y silenses. Y aquí, en Suso, podemos ver el cenotafio de San Millán, un antiguo pastor que había nacido allá por el 473 y que decidió retirarse a la vida hervitaña en este lugar cercano a Berceo, que era su población de nacimiento. Es decir, que San Millán llegó a ser patrón de España junto con Santiago y que murió a la edad de 101 años. Bueno, y se me ha olvidado decir que en el Códice Emilianense número 60, además de las glosas emilianenses, se encontraron seis palabras que se supone son las primeras escritas en euskera. Todavía no se ha sabido descifrar muy bien lo que significan, pero ahí están las primeras palabras en euskera junto a las del castellano. En las del castellano, como dije antes, con permiso de Valpuesta. Bueno, y os enseño este techo ennegrecido porque nos contaron que eso es debido a un incendio que declaró Almanzor cuando, en su ida hacia el sur, pasó por aquí destrozando absolutamente todo. Más tengo yo la duda de que con el tiempo, mientras que estuvo la desamortización, se utilizará para otras cosas, porque si os fijáis aquí, no es tanto el color ennegrecido, pero bueno, si ellos lo dicen. Y aquí hay parte de esa politromía que envidia. En Subeta al Paisaje siempre damos unas pequeñas pinceladas que os animen a viajar, a descubrir los lugares, a descubrir sus secretos. Ahora, si nos acompañáis, aquí vemos las tumbas de los siete infantes de Lara, donde se supone que solo están los cuerpos. Las cabezas fueron enviadas a Córdobas por su asesino, su tío Ruiz Velázquez, quien se las envió a su padre, que estaba allí en Córdoba, prisionero de Almanzor, entonces el caudillo del califato. Y no, en la visita no dejan perros, nosotros subimos a hacer la visita con el autobús y luego por la tarde, ya muy caída la tarde, subimos caminando a dar una vuelta y a pasear con las perras cuando ya no quedaba nadie y cuando disfrutamos del entorno súper bien. Si queréis, el regreso lo podéis hacer por la zona de La Bardera, que son unos 40 minutos, es justo siguiendo el camino contrario al que traíamos. Y según estoy grabando el vídeo, pienso que Yusho lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, para que no sea tan largo, para que no se convierta en un vídeo de más de 10 minutos. Así que, nada, esto es España, no hay ni una mesa, ni un banquito, nada, pero ni aquí, ni en Yusho, telita. Bueno, y Rubén se va a llevar a las perras y yo os voy a enseñar una cosita, que yo creo que os va a gustar. No podéis haceros una idea de la ilusión que nos hizo. La verdad es que ver esta concentración, ver salir a los conductores, cómo aparcaban previamente el equipaje, en fin, una gozada. Bueno, que en el siguiente vídeo, para que este no se alargue mucho, os enseñamos el monasterio de Yusho y os metemos por todos los lugares que visitamos. Hasta entonces, nada, si os ha gustado el vídeo y queréis dar un like, os lo agradecemos. Si queréis suscribiros, darle a la campanita para que os avise, porque si no, no os va a avisar. Así que nada, como siempre digo, chao, chao.